y uno con los hijos es por gusto igual yo con eso del trabajo pero dentro de poco me voy a ocupar más de solo andar grabando ahorita pues así le he ido pasando después nos vamos a dedicar más al canal unos meses más bueno ahí están las bichas practicando el tiro el tiro de el pase de la pelota no se midió los sacos pero yo creo que así le van a quedar lo que pasa es que están o lo siente duro le quedan si si porque los que se me prestan me quedan flojos pero si este me quedan flojos de adelante y es 6 pero aquel es 7 si es que aquel me quedan flojos yo vi que los 7 y el suyo es 7 veanlos a ver si le quedan uy que cerca ando la cámara se los va ah y si le quedo que número es el suyo 7 andaba buscando unos que como yo dije le voy a comprar unos iguales para que no vaya a decir que una le traje de una y otra de otro pero el número 6 ve que en la zapatería viene uno de cada uno y encontré los de la Diana que eran 6 y ella que era uno rosado y entonces dije yo le voy a comprar unos iguales a la Orbe y a la Susana que sean anaranjados igual a ese y entonces para que vean que es lo mismo pero no pude encontrar otro así que ahí está la Orbe recibiendo el regalo de las es el sentadero de bicicleta gracias a Ruben Rosas tenemos los regalos ajá gracias por el regalo que nos envió y ya le iba a decir a este la Chimpinillera que para Chimpinillera está buena y yo creo que ya son pocas las hipotas que le faltan de que de de que les regale tacos porque ven que a veces cuando le dan a una a la otra se pone celosa y yo le digo bueno y es suerte de cada quien no le va a quedar bien que número es el suyo porque ese es siete y vieras o lo de camisa bien pero no eso se estira para arriba la lengua orbe de abajo la cinta está azotada eso se aflojan desde abajo y eso que es me va me va pues fui con un pepino ando bailando juela no le van a quedar los de la oro tenía que ser un 8 no pero abajo está azotada la cinta usted Susana desde abajo como ese como que la lengua la lleva desde abajo esa mal pensada mano juela no hombre y no le queda mejor los cambiamos sáquenlo de regreso orbe no sáquenlo de regreso yo le digo que de la cinta de abajo sáquenlo de regreso así no ya le metió las de la de la de la diana la diana es más recio del pie más recién y el 7 ya vio si es 7 es que no lo había aflojado no la mío me entró con la media más sí y entonces se va a dejar eso así está flojo aparece en él parece en él y hágale así para adelante es que con las medias sube más rápido bien bonitos es que son como amarillos o verdes limón métese el suyo para que pongan así los dos pies para que se vean allí para tomarle la foto 7 pero bien tocados lo único que eso estira el de arriba vaya hoy le entró bien cabal sus mira mi pie ahorita todas a las dos a ver y te voy a ver los pies le voy a hacer un un camba al revés de lo que si no me salga mi pie que ya se ve a dónde aquí aquí le voy a ir chica chica siempre ha lio a mi pie ahí espero que lo voy a poner en una rueda quiero ver de atrás la suya tan bonitos tan bonitos o le gustan o no le gustan tan bonitos son arco es son de las mismas marcas y no vienen cocidos eso me enseñaban unos que vienen cocidos a esos suyos son los más caros me los daban más caros solo porque vienen cocidos pero como traía tres pares me los dejaron todos al mismo precio pero como le digo a la susana en otra parte se los compre y con que fui a buscar unos y solo porque no era el número y me pedían 45 dólares por eso pero eran de esos como se llaman como nike ajá ajá eran más originales pero no había de su número el parque se me ha arruinado ahorita un año me duraron fueron los que mandaron cuando la niña flor fue a estados unidos ajá es que eso sí el parque venía para ver a quién le quedaba ajá con un año tiene a por el mío también a por acá al mismo tiempo no y es que eso sí son buenos tacos son buenos tacos le digo eh le voy a decir a mi papá que me manda otros tacos ay mía ya la academia me dicen hago este que te dicen no solo me dicen no voy a contar me dicen pule una colección de tacos tenés me dicen solo por que llevo los míos y por veces llevo los semiculturales ah y me dicen que colección tengo yo solo dos tengo y esa es la gran colección ay como ellos me vi bastante dos pares tenés que bueno uno por entre los tres pares el que le prestajas a la yasmín no te queda ya vos mmm si también tres tenés ya no tengo a la llave y no es que si tengo bastante pero esos no te quedan o si bien te quedan todavía lo que pasa es que me cuesta meterlo eso ah porque como la yasmín es más delgado es ligerito lento no que tal que sal bueno fué no vi yo a la Cristela, Wendy, la Rosa y la Jova. La estaba conmigo, la Alton, Necta, y ¿qué más? Te mando saludos a todos. Eso. Saludos a quien. Saludos a Gabino, a Tino, a Chepito. Tres pelos. A Alex también, a Iván. Saludos a Iván. ¿Y qué va a llamar? A Rubén. ¿También? No, pero es que yo tengo una en la mente que me he olvidado. A ver, ¿a quién? Tacaño ha de ser que no te acordás de él. A Rubén Rosa. Gran tacaño. Ajá, es el Chepito. Es Chepito Tres pelos. Es que hoy se cambió el nombre, dijo en él. Bueno, saludos a todos. Acordate de quién. No, no sé, ya todos los que nos comen. Yo ya sé quién. A Héctor Goh también. Ah, vaya. Es tacaño Héctor Goh, por eso no se acuerda. Eduardo Mancía. Ajá, Eduardo Mancía. A la Jessica MT. Adilia. O Dalia. A la Odilis. Odilis. Y la Lady, ¿de quién se va a acordar? ¿A quién le va a mandar saludos? ¿A quién se quiere a la Odilis? Ya voy a comentar las uñas. Este, a todos los escritores. ¿En especial a quién? Al que le dice la de Camonanza. Ah, en especial al rey. Al rey. Al rey león. Al rey león. Al rey león le digo. Bueno, entonces aquí las bichas se van a echar un partidito, gente. Siga viendo y gracias por ver nuestros videos y por por complacer para todas las chicas. Bendiciones, saluditos, bye. 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 Bye.